B.F. Multiservice presenta Pilotop La Gloria presenta Del Otro Lado Señores Hay que ver cada cosa Porque este país está llena precisamente de cosas Que uno observándola bien parecen otra cosa No la cosa real Yo bajaba el sábado en la mañana rumbo a juntarme con el amigo Miguel Burgos Para lo que hacemos todos los días, trabajar, trabajar y trabajar Cuando voy llegando al parque Juan Pablo Duarte de Villafaro Precisamente hablando de Duarte Que hoy estamos a 18 Apenas dos, ocho días De celebrar el día de Duarte El 26 de enero, ¿verdad? Sí All right Veo este montaje, esta escena Esta escena como dantesca Como horripilante Que a mí me pareció así Parece que a los que estaban ahí comprando y otros vendiendo Le daba igual Y al ver esta escena Precisamente Recordé el comentario que hacíamos nosotros El día pasado El jueves Exacto El jueves Sobre la falta de valores patrios en este país Es que la gente Todo le da nada Y que no hay nada Esa cultura del na en na que vive la República Dominicana Hace que las personas que a veces Como que volvemos a pensar el cerebro Nos dé como la vergüenza ajena Cuando veo esta escena Frente al busto de Duarte En el parque Juan Pablo Duarte De Villa Faro Una hermosa escena Oye Una hermosa escena Sí, sí Me demonto Me demonto ¿Escena o escena? Escena Escena Porque era un montaje No, lo que pasa es que como Están haciendo una cosa Y que ustedes van a ver Más adelante Parece una escena No, no Era un escenario Preparando una escena Era un escenario Un gran escenario Y yo digo Este escenario Y me bajo del vehículo Y voy a ver Lo que pasa Y pregunto ¿Quién es el que está dirigiendo esto aquí? Y me dicen Ah, esto es de Inespre Oye, de Inespre Sí, sí Del general Radamés Sorrilla Osuna Él viene para acá Déjame la Todavía Ven conmigo Todavía Manahori Vamos a dejar Las imágenes para ahora Digo yo Ok, ok ¿Y quién lo está dirigiendo? Ah, por ahí anda el encargado de prensa Porque vinimos A Ah, pero con protocolo y todo Sí, sí, sí A traer comida para el barrio Pero yo ¿Cuánto? Digo yo Pero mira que bien Digo yo Mira que bien Yo no quise decirle A ellos Lo indignado que yo estaba Porque ellos no iban a entender Porque por lo visto No tenían cerebro Los que estaban ahí Pero Ese grupo de dirección De Inespre No tenían cerebro Lo que estaban haciendo Tú me estás diciendo Que ellos no tenían la capacidad De entender lo que ellos No, no, yo no entendían Porque yo entendía Que estaban haciendo algo Muy bien hecho Estamos Trayendo comida Un puesto de venta Para Ok Ellos no se estaban dando cuenta Que el puesto de venta Que ellos tenían puesto Vendiendo carne Vendiendo comida Y todo Lo estaban haciendo Precisamente Del lado de donde estaba El busto de Duarte Duarte atrás Y ellos Alante Picando carne Vendiendo carne Por cierto Una linda Una linda imagen Que está ahí Porque en el fondo Está Duarte Viendo el escenario Sí Viendo el escenario Vamos a ver las imágenes Por favor Vamos a ir haciendo Los comentarios Con las imágenes Porque quise hacer la entrada Viene con las imágenes Mire ese Inéspre El camión Y vamos a ir viendo Cómo ellos Instalaron su Su mercado Esa esquina Que te dejaron grabar De casualidad Me imagino yo No Todos se acercaron Porque yo estaba grabando Y todos se acercaron A preguntar ¿Cuánto? Porque yo entendía La prensa Ellos entendían Que estaban cubriéndole La actividad Lo que ellos no sabían Era que yo estaba viendo Esta escena Y dije Déjame grabar esto Para pasarlo Y hacer el comentario Señores El día 26 de enero Es el día de Duarte Y resulta Que el general Zorrilla Osuna Que es el director Ejecutivo Del Instituto De Estabilización De Precios Inéspre Nada más Que era el nombre Escusa Estabilización Pero ese no es el tema Ese no es el tema No me saques del tema No me saques del tema Vámonos al tema Ese señor Mandó a montar Su mercado Frente a frente Al busto Del parque Donde está El busto De Duarte Porque él pudo haber Hecho eso mismo En otro lado Pero no lo montó Frente a frente Ahí donde está El busto De Duarte En un En plenos Días Que se acerca A la fecha Del natalicio Ahí lo que debió De haber En ese punto Eran dos guardias Vestidos de gala Rindiéndole Mira el busto Y ese es el mercado Mira el carnicero Rindiéndole honor A Duarte Y dos o tres Mechones encendidos Porque estamos dentro Del marco El carnicero En el busto Entonces En estos días En estos días Que se celebra El día de Duarte Ahí debió de haber Un par de guardias Rindiendo honores Unos mechones De fuego encendido Algunas coronas Ya comenzando a llegar Porque hay que comenzar A levantar A levantar los valores Enseñarle a la juventud Lo que fue Duarte Quien es Duarte De que se trata Por que un parque Se llama Juan Pablo Duarte Por que una calle Se llama Juan Pablo Duarte Pero mientras Individuos Como el general Zorrilla Osuna Mandan a un grupo De ellos Lógico A politiquear Porque esa actividad No es una actividad Realmente para ir A beneficiar a nadie Es porque estamos En campaña Y él necesita Que el presidente Sepa que está haciendo Cosas Para que lo tome en cuenta Entonces él le monta Un mercado Frente al busto De Duarte Porque eso es lo que Se merece Duarte Lo que nosotros hablábamos Ahora Si esa fuera la casa De un diputado Él no se atreviera A ponerle un mercado Al frente Si esa fuera la casa De un senador Él no se atreviera A montarle un mercado Al frente Si esa fuera la casa De un regidor De un regidor Lo más pequeño Políticamente Estamos hablando Él no se atreviera A ponerle un mercado Al frente Todavía más lejos Si esa fuera la casa Del presidente De la sala De un consejo De esos De un distrito municipal Tampoco se la pusiera En frente Pero es la casa Es un parque Donde está El busto de Duarte De Juan Pablo Duarte El creador De la nación El que nos pensó Como les decía yo En días pasados Ah bueno Pues ahí Este carajo Porque eso es lo que Se merece Sorrillo Osuna Que lo llamen Carajo Y ese grupo De carajo Que los acompaña Fueron y le metieron Un parque A picar carne A vender de todo Frente a frente Al busto Del patricio Porque es que aquí Hemos perdido Los valores De todo Porque es que Lo único que vemos Es la política Porque lo único Que vemos Es el proselitismo Y porque tenemos Personas Tan ignorantes Como Sorrillo Osuna Que es un general O sea es un militar Pero un militar Un general Un alto oficial No previene No se da cuenta De lo que está haciendo Es tan ignorante Que no percibe Que está mancillando La imagen del patricio Cuando monta Un mercado cualquiera Frente a su busto Ignorante Sorrillo Osuna Patán Usted lo que se merece Que lo cancelen Que el presidente Se lo lleve Por ignorante Y patán BF Multiservi Presentó Pilotop La Gloria Presentó Del Otro Lado Del Otro Lado